No, vamos a lograr el periodo Ya sé que estoy por rato Tu cuerpo de todas las clientes No muevas la boca No lo mire a la suerte Yo soy un jovenio Me gusta el engaño Y nunca estoy llorando Con un palito león No tiene ninguna culpa De ser un palito Jugaba con la tira La montilla rina y nubio Provelo con las calles Un palito Que hay un cabello Sobre el palito Debería a buscar Como si no lo recono Con un palito león Con un palito león Debería al arcano Pregame un montador Canto al riniano, cacho Pantiendo, volando Debería a buscarlo Por mi Deswegen con Dios Mirá, yo se vio con voz, no hay voz, no hay voz, no hay voz, que caiga en el vaso que hay, que viene en el pavo, en la tierra de la niña, como viene la torre de cerveza, yo voy para que sea, me viene al gozo, me entra a celebrar, la ropa ya va a pagar, el piso me lleva, camino a la luz, mi sangre me grita, que chica la paz al sol, que la ropa, mi vida se va a dar, no hay voz, no hay voz, no hay voz, no hay voz, con esto me va a dar, que caiga en el sal, de amor, no hay voz, no hay voz, un reato santo, un paciente volado, te amo por la vida, hoy te quiero adiós, un reato santo, un paciente volado, te amo por la vida, hoy te quiero adiós.